Pues tenemos el canal y bienvenido en la nueva carrera Es que he visto esta carrera acrobática en la carrera de posquemador Y yo creo que hace muchísimo tiempo que no la subo Bueno, además que hace muchísimo tiempo que no subo un vídeo, ¿no? No, pero en serio, tío, o sea, mucha gente me pregunta por qué no subo más a menudo Quiero ser, estoy ahora mismo en una época, tío, que no tengo mucho tiempo libre para mí Entonces, claro, se me hace complicado y lo pongo que juego Pues la verdad es que, como estoy con amigos y eso, se me hace bastante complicado irme a grabar Pero bueno, yo siempre voy a intentar esforzarme en traerme a paridad al canal Y por cierto, veo que aquí la gente se ha cocido la nueva moto Que cuando entré me puso actualización disponible Y yo así vi la nueva moto, porque yo si no, no me entero Vale, ahí está, me ha salido el glitch bastante bueno Y ya no he querido aguantarlo más porque si no me voy fuera de la carretera O sea, me ha salido muy bien porque he hecho voy primero Así que, oye, mi regreso tan épico, siempre digo lo mismo en cada carrera que subo Porque claro, la subo una cada dos semanas, ¿no? No, pero en serio, tío, o sea, de verdad lo digo Que ahora mismo es que, míralo, tío, todo el mundo con la moto está nueva O sea, ¿qué pasa? ¿De dónde sacan el dinero? Porque no lo entiendo Al final le voy a meter yo 50 pavos a esto, eh, que no, que broma, hombre Pero vamos, que no estoy muy lejos de hacerlo, eh Vamos, venga, segundo, bueno, eso de segundo depende Porque ahora mismo me está adelantado todo el mundo Vale, o sea, yo mientras no me caiga Creo que voy a tener bastantes posibilidades porque creo que son dos vueltas, ¿no? Sí, efectivamente, son dos vueltecitas Lo bueno que este circuito, bueno, lo bueno, lo malo, depende de según se mire, ¿no? Que al no ser muy largo Si no me caigo, pues voy a tener bastantes posibilidades de quedar primero, ¿no? Ahí está O sea, oye, la gente con la moto está tan pro, pero oye, que yo con la Bati voy aquí primero O sea, tampoco es que vaya muy mal que se diga, ¿no? Yo voy a seguir dándole aquí caña a tope, tío Y a ver si me cae una victoria, ¿no? Yo lo voy a intentar al máximo Vale, vale, venga, venga, venga Lo metemos por aquí Me cago en ti, tío Ojalá tuve sido esa moto, tío Es que yo de ahí sí que sí que le daba caña No, 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 no O sea, para algo está alcanzar puesto, ¿no? Para evitar que nadie se escape Pero bueno, es que vamos todo el mundo aquí juntísimos, tío Vale, uy, que bien ese glitch Con el tubo Me ha salido perfecto Venga, va Segundo, tío O sea, aquí con los tubos es que yo siempre tengo el lío con las motos Porque con las motos creo que no sale muy rentable Métete por las paredes del tubo Pero es que hay gente que coge mucha velocidad Y exactamente no sé por dónde meterme yo Pero bueno, yo me trabajo ya aquí, como digo, sin caerme Y eso, mira, a veces aquí se va por el tubo Y voy cogiendo mucha velocidad Pero yo por eso me meto por el tubo Y noto que me ralentizo Entonces depende, tío, con las motos Creo yo, vamos Venga, va, o sea, ahora mismo me acaban de meter aquí unos segundos Que no me gustan nada, ¿eh? Me acaban de meter aquí unos segundos Que no me han hecho nada de gracia, tío Joder, pero ¿qué se me gira la moto, tío? Vale, tengo que soltar Madre mía, tío Menos mal que he soltado justo a tiempo Porque si no Me hubiese pasado Es que, no sé, es como que Tengo mucha suerte ahora mismo Porque me he quedado varias veces Al límite de caerme Pero nunca me caigo Cosa que también lo agradezco bastante, ¿no? Porque ya si me hubiese caído Ya había dicho a Dios a la carrera Pero bueno, venga, va O sea, tercero Creo que alguien me está cogiendo el rebufo No sé si era el que tengo delante U otro Ahí venga, va, segundo Ahí está cogiendo el rebufo Primero Y última vuelta, tío Ya verás tú el final de esta carrera Ya verás, ya verás Ya veréis el final de esta carrera Tengo uno cogiendo el rebufo Esto no me hace nada de gracia Pero bueno Tentaré que no me adelanto Si me adelanto que no me tire Sabía que me iba a dar un golpe, tío Es que estaba claro No me puedo intentar esquivar, no Vale, ahí está Nos centramos No he podido utilizar mucho el glitch Me va a adelantar bastante gente Pero bueno Ah, no, pues mira Sigo primero No, pero estoy aquí Muy pegados a todo el mundo O sea, yo creo que esta carrera Va a tener un final bastante, bastante bonito, ¿eh? De verdad lo digo Y espero ganarla yo O sea, es lo único que espero ¿Cuánta gente somos? 14 personas Creo que empezamos la sala llena Y se han ido dos O no lo sé, la verdad Yo diría que empezamos la sala llena Vale, ahí está Le cojo rebufo Y primero Como se nota el rebufo, chaval En este juego Claro, que lo vuelve a alcanzar Te pone a dos por una, ¿no? Pero bueno Aún así Lo importante es que sigo luchando Por las primeras posiciones Y oye Que no está nada mal Que oye Venga, ahí está Este saltito Estoy cogiendo rebufo Aquí Madre mía Ese tío, ¿dónde va? Casi me manda afuera Vale Este, ahora se viene el tubo Esta yo diría mi peor parte La parte que peor se me da No sé por qué Ah, no, vale, vale No es el sitio que yo pensaba Se me ha ido la pinza un poco Ahí está Creo que se ha tragado de todo el aro No lo sé, la verdad O sea, me hubiese hecho bastante ilusión Vale Creo que me he puesto primero en solitario, ¿eh? Bueno, en solitario Que los tengo bastante cerca, ¿no? Pero bueno Por lo menos ya les he sacado un par de segundos Que me pueden dar la victoria Venga, tío A ver si no me la cago mucho No quiero tocar mucho el piano Iba a decir Pero bueno, ahora me he metido encima de él Para no perder mucha gracia en nada Imposible, imposible O sea, estaba clarísimo Que con esta moto Y con alcanzar a favor Me iban a pillar Pero en un segundo Vale, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ponte bien Ahí está, perfecto O sea, ahora sí Esto me acaba de salir muy bien O sea, voy primero Sé que aquí me van a adelantar en el tubo Porque se me va fatal ¿Veis? Es como que me ralentizo un montón, tío No sé por qué Ya vale que estemos subiendo Pero creo que me pongo muy lento En esta parte Míralo, tío O sea, es que mira cómo me pasan Pero bueno, así Se van a abrir las últimas curvas ¿Cuántos puntos faltan exactamente? Tres Madre mía, tío Nos vamos a jugar entre estos dos y yo Vale, ahí está Ahora le adelanto a este Lo bueno es que también no voy tan retardado Como la primera vuelta Que me quedé a varios segundos Así que venga, va O sea, si hago bien este gris ¿Qué dices, tío? O sea, en serio En serio me he chocado con ese tío en el aire Ni lo había visto Vale, estoy echando humo Estoy echando humo Espero que esto no me quite mucha velocidad La verdad Espero que esto no me quite mucha velocidad Porque creo que voy a perder Creo que voy a perder O sea, pero ¿Qué golpe me han dado en el aire? ¿Para echar humo, tío? No puede ser No puede ser Acelera, por favor Bueno, pues por lo menos segundo, ¿no? Vale, segundo sé que voy a quedar Y a ver si puedo quedar primero, tío No voy a quedar primero Me cago en todo ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! Pero si ya le he estado cogiendo redujo Un par de metros más Y quedo primero ¿Por qué tengo tan mala suerte? A ver, para hacer una carrera Mira, este Este va a tope, ¿no? O sea, para hacer otra gara Después de tanto tiempo sin jugar Pues hombre, no está mal, ¿no? Pero joder Que yo quería que Primero es que, tío ¿Cuánto me ha sacado de tiempo? A ver, tiempo total Una décima Una décima Y más o menos 40 centésimas Pero bueno Oye, ahí está Tengo una carrera bastante divertida, ¿no? Por lo menos ha tenido emoción hasta el final Así que bueno, en fin Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos a mi canal Nos vemos en la próxima ¡Adiós!